¿Qué mueve al mundo y qué mueve a los gran colombianos? Los sueños, la confianza y la energía para que todos juntos, a través de pequeñas acciones, logremos grandes cambios. Es así como surge PoliVoluntariado, una iniciativa de Huella Gran Colombiana, el programa de proyección y responsabilidad social del Politécnico Gran Colombiano comprometido con el desarrollo social del país. La primera etapa de este camino comienza con el proyecto de Semillitas Poli, liderado por la Facultad de Psicología, estudiantes pioneros con un interés comunitario. Aunque esto va más allá, prontamente más gran colombianos, entre ellos estudiantes, colaboradores y directivos, podrán hacer parte de PoliVoluntariado, colaborando con proyectos como Techo para mi País, Fides, Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial, entre otros escenarios de voluntariado. Así que, ¿te animas tú también a ser parte del cambio? ¡Participa! Con nuestras habilidades, tiempo y espíritu solidario, se pueden reforzar los valores y el aprendizaje que transforman a la sociedad. Cada día más gran colombianos se interesan por esta causa visionaria, como ellos, los primeros participantes que contribuyen con sus conocimientos al bien público y que ponen sus manos a la obra en PoliVoluntariado, dejando huella, una huella gran colombiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!